Yo no soy mensajero, porque Dios soy en la tierra Me gropeando límites, rompiendo las barreras Cancelando peticiones, saltando bar Ya tú sabes, Santito, la vida que nace de la muerte Yo aquí ya tú sabes, Hollywood Junto a Felipe, ya tú sabes Cuídate papá, mi gente, ya disfrutando de las bendiciones de Jehová Aunque mi nombre no esté en una de estas estrellas, papi Pero está en el libro de la vida, no te confundas Jehová, hermano, ¡Como!